hola de nuevo a todos y bienvenidos a otro tutorial en este tutorial vamos a hablar de letras va a ser cortito para explicar cómo funciona el tema de las letras con las nuevas cosas que tiene construct 3 tengo un vídeo de hace tiempo que explico qué es y cómo usar spray font es otro sistema para poner letras que al contrario que text que te lo que hacía era que cogía podías elegir las letras que tuviese instalada en tu sistema spray font era un png donde estaban todas las letras y las cogía de ahí tenía la ventaja de que cuando tú exportabas el juego el png se exportaba también y el usuario que jugaba daba igual que tuviese esa fuente instalada o no porque la cogía de un png por lo tanto iba a funcionar en todos los sitios con texto no con texto lo que pasaba era que si el usuario que estaba jugando a tu juego no tenía la fuente instalada que tú le habías puesto con text pues le salía por defecto arial esto hacía que se desentras en los textos etcétera etcétera y una serie de problemas y por contra el play font tiene el problema de que cuando pones acentos y las separaciones entre números guiones o interrogaciones no era correcta siempre había muchos problemas con ese tipo de cosas bien pues ahora en construct 3 en el 2 creo que no con el nuevo text todo esto se corrige y tenemos la verdad que una cosa bastante buena esto viene de un tutorial de comunidad id del compañero david que no se explicó cómo usar las fuentes externas las que quisiéramos vale hasta aquí si entréis al foro hay un pequeño tutorial que ha creado y yo lo voy a explicar en un momentito en el vídeo esto es muy sencillo buscáis una fuente que os guste si os vais a google font tenéis una cantidad ingente de fuentes y tenemos la suerte de que construc no la va a tomar tanto en ttf como en web como en web 2 que son formatos de texto digamos y que ya no vamos a tener problemas de separación entre líneas de los puntos de los números etcétera entonces cómo funciona esto buscamos la que nos gusta tanto en google font como en cualquier otro sitio yo digo google font porque suelen ser libres todas o casi todas no sé si habrá alguna pero creo que son todas libres y podéis usar sin problemas entonces simplemente la que os guste pues le dais aquí al más veis que aquí se selecciona le deis aquí y os la descargáis una vez que la tenéis tendréis algo como esto un archivo comprimido lo de comprimir se os saldrá la fuente esto es la fuente está es en ttf puede ser en web 2 de caso donde como da lo mismo porque funcionan todas igual vamos a hacerlo con un con esta en ttf vale esto es una fuente vamos aquí a construir tenemos aquí nuestro nuestro texto que hemos puesto para el ejemplo un texto normal habéis visto antes del texto normal este y si yo pincho en fuente y sólo tengo esta pestaña para elegir fuente y aquí nos salen las que tenemos instaladas en nuestro ordenador vale sólo esa bien si yo me voy aquí a la derecha donde pone fonts son fuentes digamos el botón derecho le damos importar fuentes y nos sale otra ventanita simplemente cogemos el fichero ttf o web o web 2 lo arrastramos y como vemos aquí la letra que he cogido en ttf el tamaño que tiene la importamos ya la tenemos aquí ahora como ponemos la letra esa que hemos cogido de google font en el texto tenemos importada en el proyecto pues nos vamos a la guía fuente a los tres puntitos estos y como veis se nos ha abierto otra palometa otra otra casilla de estas de selección y aquí estarán todas las letras que hayamos importado aquí a font entonces si yo la selecciono le doy a ok y ya la tenemos puesta vale esta es la que acabamos de importar otras diferencias entre las que tienes instaladas en tu ordenador o las que hayas importado al proyecto en este caso está como veis no hay ningún problema vamos a escribir un texto de ejemplo para que veis que funciona todo correcto esto es un ejemplo de fuentes para tus juegos de construct espero que funcione bien los números están ok y los acentos también 3 más 8 son dos números 1200 para bababa y lo que queréis poner porque va a escribirlo correctamente y como veis aquí vamos a hacerlo un poquito más grande si queréis esto es el tanto la separación entre fuentes es la correcta las comas acentos los números todo bien no te da los problemas que daba spray font y que tiene de bueno esto también esto es la separación de líneas podéis ajustarla también que tiene de bueno esto también que cuando vosotros exportéis el proyecto la fuente se exporta junto con el proyecto por tanto el jugador final da igual que tenga la fuente como que no la tenga porque al igual que es que ocurría con ello ocurre con spray font que exportaba el png desde la fuente aquí te exporta la fuente también con el juego por tanto va a funcionar sin problemas en todos los sitios tengan o no tengan la fuente porque ya viene dentro de los juegos y nada esto es el tutorial como veis es muy cortito simplemente para que lo supieseis y si usáis spray font que se veis los problemas que hay y que tenéis que ajustar muchas cosas sobre todo en separación de letras y eso y si usáis text texto el texto normal pues sabéis que podéis coger la fuente que os dé la gana aquí en google font hay pues ya os digo no sé las fuentes que habrán pero vamos miles y miles de fuentes no creo que creo que podéis encontrar la que os guste seguro si seleccionáis una aquí aquí dice la licencia que tiene vale estaros seguro casi todas son libres pero hay algunas que no lo son entonces para que lo comprobéis está por ejemplo también vamos a ver otra la mayoría suelen ser libres os ven for licencia y licencia libre y bueno y pues si hay alguna de pago que no podéis usar por buscar otra ya está y como os he dicho se añaden aquí y no hay problema así si tenéis alguna duda más podéis preguntarnos en los foros aquí hay un hilo abierto sobre este tema con la aplicación de david que nos dio y a raíz de esto hecho el vídeo así que nada gente espero que os guste y nos vemos en el próximo tutorial adiós